Un momento acá en ZFM 95.1, estamos llegando ya a la parte final y vamos a agradecerle lógicamente a Michelle que estuvo con nosotros y también a Alejandro, así que muchachos, muchísimas gracias por la visita. Siempre es un placer y vamos a estar también siempre ahí a noventes a ayudarles y apoyarles lógicamente, ¿verdad? Así como esperamos que lo haga el público también. Eso queríamos agradecerle específicamente a ZFM, Rafita. Por ejemplo, el nuevo tema se estrenó acá, ¿verdad? De hecho, no está en ninguna emisora todavía. Esta semana pues la vamos a llevar a las diferentes emisoras, se llama Para Qué Esperar. Y la verdad que nosotros estamos súper, súper, súper agradecidos con el apoyo que siempre nos ha dado ZFM. Sabemos que es una emisora muy importante en el país, que es la emisora de los éxitos y que suene nuestra música como éxitos. Acá, Jake, ¿qué más? ¿Verdad que sí? Sí, definitivamente. Michelle, obviamente pues como todo artista y como todo lo que es este contemporáneo y actual, hay redes sociales y Michelle Arencibia pues también está en todo esto, ¿verdad? Exactamente, digamos, para cualquier información sobre las presentaciones, contrataciones o lo que sea, me pueden contactar por medio de Facebook como Michelle Arencibia, en Twitter igual es arrobaarencibiamichel, cualquier presentación o duda lo que tengan. El número mío de contratación, o sea, estamos, es el 7034-3313, repito, 7034-3313 para cualquier contratación, ahí estamos para servirle. Perfectísimo, Michelle, algo más que agregar porque ya nos estamos despidiendo, bueno, más bien agradecerle a Ale, este, también, bienvenido a Ale, es la primera vez que compartimos micrófonos acá en ZFM y esperamos que sea la primera de muchas. Sí, ojalá Rafita, más bien muchas gracias por la invitación, este, da, y esperamos que la canción la soliciten, ¿verdad? Que sigan, que sigan apoyando a la música profesional, que nos sigan apoyando a todos los que trabajamos en esto de la música, ¿verdad? Este, de, y muchas gracias Rafita, a Ale, vos aparte de guitarrista también tenés tu estudio, ¿verdad? Y todo, de grabación. Sí, yo tengo estudio de grabación, ahorita estoy en proceso de remodelación, me voy a pasar de local, vamos esperando ahí traer otro equipo y empezar a trabajar para todos los artistas que ocupen una producción, ahí estamos. Igual estás en Facebook y todo eso, Twitter. Sí, por supuesto, sí, Alejandro Castro ahí, para más información. Me parezco, espero, seguro, como mil Alejandro Castro, pero por ahí no encuentro. Ok, ok, no, perfecto, muy bien. Bueno, Alejandro es un músico polifacético, ¿verdad? Eso toca bajo, guitarra, piano, entonces eso facilita también mucho los arreglos. Sí, 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 de hecho, definitivamente. Michelle, nada, pues agradecerte de verdad, desearte muchísimos éxitos y que la gente sepa que cada vez que ustedes se presentan van a recibir definitivamente mucha calidad y siempre algo diferenciado, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, Rafita, quiero invitar a la gente para el día primero de marzo, que hay un espectáculo también similar al del lanzamiento, va a ser ahí en Peppers, de nuevo vamos a repetir el espectáculo, esperamos que nos visiten por allá y conozcan este proyecto maravilloso. Quiero agradecer a toda la gente que haya llamado, que haya escrito al Facebook de ZFM, a mensajes, todo, por la nueva canción, ¿para qué esperar? Yo estoy muy contento con el resultado, en una semana llegamos al sexto puesto, ¿verdad? De las diez más sonadas y en una semana. Eso significa que en Costa Rica la música nacional sí la podemos apoyar y le puede gustar mucho a la gente. Estoy muy contento con el apoyo que me ha dado todo el público costarricense a nuestra música, la que estamos haciendo aquí. Hay que agradecerle a Carmen Baugan, también a Jessica Navarro en el Facebook y Alonso Ramírez Castro, que también están reportando la sintonía y que les gustó mucho la entrevista y la visita, sobre todo, de ustedes acá a ZFM. Así que nos vamos precisamente con el nuevo tema, Michelle. ¿Para qué esperar? Que la disfrute todo el mundo ahí.